Después de lo que sucedió en Estados Unidos, donde el candidato Trump le iban a quitar la vida, resulta que muchísimas personas o se quedaron sin internet o se quedaron mudos. Uno de los casos es precisamente Jorge Ramos, este segundo presentador que ha estado a duro y dale precisamente con que México es el único lugar en el universo, según él y su percepción, donde le quita la vida a candidatos, ha estado señalando que todo es culpa de este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y resulta que hoy que sucede en Estados Unidos, lugar donde él radica, miren, sordito, mudito, tal parece que se quedó calladito y no opina al respecto de lo que está sucediendo. Igual, Anabel Hernández, otra que ha estado a golpe y golpea a este gobierno, también se quedó mudita. No dicen nada de lo que sucede allá en el país vecino. Bueno, ¿por qué será? Bueno, pues resulta que tiene intereses, de verdad, Jorge Ramos con Joe Biden. Te voy a platicar de qué se trata. Gracias por suscribirse en este canal, activa las notificaciones. Bienvenidos a Disney Pancha, yo soy Carlos Contreras. Fíjense que resulta que Jorge Ramos, según señalan, su hija, su hija mayor, tiene algunos trabajos y negociaciones con Joe Biden. Si esto fuera cierto, entonces, ahora entendemos por qué ha estado defendiendo a este candidato. Ya saben que él es muy tendencioso, siempre opinando a lo que le conviene. Cuando vino el arrasador triunfo de Morena, miren, calladito también, siempre calladito. El presidente Manuel López Obrador lo señala en La Mañanera y dice que efectivamente ya los medios de comunicación no son como antes. Calumniar, mentir. Y esto no es un asunto solo de México, ya lo hemos estado tratando. Es un asunto internacional, es una decadencia de los medios, pero, repito, con honrosas excepciones, tanto en medios convencionales como en redes sociales. Porque aún cuando en los últimos tiempos están dedicados a tomar, a aceptar las redes sociales, no han podido eso. Y hay una ventaja en el manejo de las redes o en el espacio que significan las redes sociales. Hay más libertad, cualquiera puede expresarse y no hay censura, es poca la censura. Y antes no, no lo olvidemos. Antes no se podía en el teléfono subir algo o comunicar algo. ¿Cómo nos comunicábamos? Solo mandando una carta a un periódico ejerciendo el derecho de réplica y no las publicaban o las publicaban. Y esto, el Reforma y casi todos los periódicos, las publicaban a los 10 días después de la calumnia y en la página 29 de la sección C y en la radio no había posibilidad de réplica. Y en la televisión, no, yo recuerdo cuando el licenciado Jacobo Zabludowsky me hizo la primera entrevista en televisión. El presidente es muy claro en lo que dice y efectivamente señala y le da con todo a esos medios convencionales en los cuales, pues sí, la realidad es que tenían a su cargo o seguían instrucciones. Es la realidad. O sea, no nos queramos engañar de cómo Anabel Hernández ha estado en este golpeteo hacia el gobierno y hacia medios que le han convenido. De hecho, el presidente también va a retomar el tema sobre estas libertades. A informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana es una pequeña muestra nada más, porque si no nos llevaríamos todo el día. Sería bueno un maratón sobre mentiras en los medios de todo un día, de todo un día que tuviésemos oportunidad, no sólo nosotros, sino toda la gente de escuchar noticieros, de un día aquí, de radio, de televisión, luego ver los periódicos, las primeras planas, las de ocho y luego las columnas y las caricaturas. Sería muy buenas. Sería muy bueno, pero nos llevaría mucho tiempo. Un análisis de contenido. Un análisis de contenido. Ya sabemos. Yo recuerdo que hace como 10 días o 15, sin proponérselo, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, cuando iniciaron los apagones, vinieron a informar de… Y miren, ya para terminar nada más, hay muchísimos, pues, pseudo periodistas, entre ellos el hijo de… Pues, bueno, es que hay muchísimos periodistas que señalan que cuiden al presidente porque aquí podría suceder lo mismo. Cuidado, familia, eh. Cuidado porque recordemos que, digo, nadie está exento, pero no me gusta eso de estarle echando sal en donde no existen los problemas. ¿Ustedes qué opinan? La mejor de las opiniones la tienen ustedes. De pronto ya todo el mundo está calladito con este tema. Familia, nos tenemos que ir. Yo soy Carlos Contreras. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video aquí en Disney Mancha.